en el suelo de todos los organismos microscópicos los más abundantes son los hongos ellos ocupan el 85% de todos los organismos del suelo son también muy muy biodiversos y hay algunos hongos que forman unas asociaciones con las plantas muy específicas se unen se pegan a las raíces y el hongo forma como un segundo sistema radicular de la planta y eso hace que las plantas puedan encontrar nutrientes que de otra manera sería posible que encontraran o que pudieran localizar en el suelo esos hongos se llaman hongos micorrisas mico significa hongo riza raíz son hongos que se se pegan a las raíces de las plantas y son los responsables de la nutrición del bosque amazónico los suelos amazónicos pues ahí son muy diversos realmente varían desde los colores en general se dice que la mayoría de los suelos amazónicos son pobres que no tienen muchos nutrientes y por ejemplo los suelos grises son muy ricos en aluminio y les dan ese color esas tonalidades grises y azulosas están los suelos amarillos y los rojos que tienen altas concentraciones de hierro tienen muchos óxidos de hierro y esos suelos los dos tienen muy alta acidez o sea que son muy ácidos en general muy muy ácidos y también tenemos otros suelos que no son tan no tienen más fertilidad como son los suelos que están cerca de las orillas de los ríos y hay unos suelos muy especiales que fueron realmente transformados por los antiguos pobladores de la cuenca amazónica hace más de 2000 años o sea estamos hablando de comunidades prehispánicas y lo que ellos hicieron fue que aparentemente con el manejo de sus residuos que en ese momento eran orgánicos fueron creando un suelo que ahora se denominan tierras pretas o antrosoles y son suelos de muy muy alta fertilidad son negros como los suelos de la sabana de bogotá y sólo se encuentran en parches en la amazonía como pequeñas islas y lo que dan cuenta es que efectivamente allí hubo asentamientos prehispánicos y eso ha ayudado digamos a que la historia de la amazonía haya cambiado porque al estudiar estos suelos se ha encontrado que más o menos antes de que llegara los europeos al continente americano y especialmente a la amazonía la amazonía podría albergar unos 10 millones de personas y eso a partir de haber encontrado estos suelos estas tierras negras que son tan importantes los micro organismos son básicamente organismos que no podemos ver que son invisibles al ojo humano pero son muy muy abundantes en los suelos amazónicos por ejemplo en la punta de un cuchillo tal vez en la punta de este esfero podría haber un billón de bacterias un billón de bacterias que son las responsables digamos de transformar toda esa materia orgánica y producir nutrientes para las plantas y están los macro organismos que ya son organismos que realmente podemos ver a simple vista por ejemplo las lombrices los insectos esos son macro organismos son denominados ingenieros de ecosistemas porque transforman el suelo y es posible ver esas transformaciones la mayoría de los organismos están en los primeros 10 centímetros del suelo donde está toda la farasca y toda esa capa negra en esos 10 centímetros podemos encontrar prácticamente el 70 por ciento de toda la actividad biológica porque es donde realmente se producen los nutrientes y la comida para las plantas todo el bosque amazónico depende de 30 centímetros de suelo y en donde todo ocurre y en donde estos microorganismos hacen su función sí y y y y